Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en el Salto, Jalisco. Ahí se dijo seguro de derrotar a la vieja política y demostrar a México que se trata de un gobierno bueno, distinto y para la gente. Volvió a exhortar a que el voto sea para Movimiento Naranja este próximo domingo 2 de junio. El cierre de campaña será en la Ciudad de México con un evento de música denominado el Maynes Capital Fest.